Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar compartir con vosotros algunos de los ajustes que mejor me han funcionado para utilizar Fly Simulator X, la versión 10. Y bueno, antes de empezar, simplemente, como sé que es un tema de mucha controversia, quiero aclarar que no voy a contestar ninguna consulta por privado. Eso no quiere decir que no quiera ayudar, sino simplemente que no lo hago por privado. Si alguien tiene algún problema, que publique en un foro. Y luego, si tengo tiempo, disponibilidad y sé contestar, pues entonces si me mandáis el enlace al lugar donde habéis preguntado, pues entonces sí que os podré echar una mano. Pero insisto, no molestéis en enviarme una consulta ni a mi correo ni mensaje privado porque no contesto por privado. Pero insisto, publicad en un foro, me mandáis el enlace y si tengo, como digo, el tiempo y el conocimiento suficiente, pues siempre intento echar una mano. Bien, bueno, pues ha aclarado un poco eso. Comentar que, bueno, vuelo para la aerolínea Erlandalus y muchos de los textos que escribo, pues lo suelo compartir ahí. Con lo cual, en las distintas secciones de esta web tengo bastante más información. Bueno, simplemente comentar que he sido usuario de Mac durante mucho tiempo y hace unos meses decidí cambiar y comprar un PC de la máxima potencia que me pude permitir para intentar disfrutar al máximo. Pero aún así, y a pesar de contar con bastante experiencia en la configuración de Fly Simulator, aún no terminaba de encontrar el rendimiento que yo esperaba de un equipo de esas prestaciones. Y ahora finalmente ya lo he logrado y por eso me he decidido a hacer este vídeo y compartir un poco mi experiencia. Bueno, es un vídeo dedicado a la configuración de Fly Simulator, no al tema de hardware que lleva también su historia. Simplemente indicar que vais a necesitar el procesador más rápido posible, un procesador que esté desbloqueado para poder hacer overclocking. No voy a explicar qué es eso, simplemente os digo que os interesa y mucho que el procesador esté desbloqueado para poder subirlo. En mi equipo lo tengo funcionando a 4,7 GHz cuando el procesador ofrece de estándar 3,5. Recomendar 8 GB de RAM, más realmente no lo vais a utilizar y menos sí que os puede faltar. Disco duro lo ideal es una unidad SSD sólida, aunque siguen siendo todavía muy caros y con poca capacidad, pero bueno, es lo ideal, lo que quisiéramos recomendar. Y una tarjeta gráfica, bueno, yo siempre he leído que NVIDIA funciona mejor que ATI y no lo puedo demostrar, pero yo siempre he utilizado ATI, perdón, NVIDIA y es lo que funciona y es lo que sé. Y este vídeo en parte, algunas de las soluciones están basadas en tarjetas NVIDIA, de modo que quien tenga una tarjeta ATI pues tendrá que investigar un poco en ese sentido. Bien, como digo, me voy a centrar 100% en software, así que no se olvidamos del hardware. En primer lugar, lo que vamos a necesitar es saber dónde se van a cambiar las opciones de configuración. Eso lo vamos a encontrar en la carpeta donde hayamos instalado Flight Simulator. No es recomendable instalarlo en la carpeta Archivos de Programa por una serie de permisos y de historias, con lo cual yo lo tengo instalado fuera. Lo tengo instalado en C porque tengo una unidad SSD que es más rápida. Si tuvierais un disco convencional, es mejor instalarlo en un disco duro distinto al disco duro donde tengáis el sistema operativo. Bueno, indicar que el archivo de configuración, da igual dónde lo instalemos, va a estar siempre en la carpeta de usuarios, en la carpeta con nuestro nombre, en mi caso RQtanda, de Ramón Cutanda. Aquí, como digo, cada uno tendrá una diferente. Y esta carpeta que aparece aquí sombreada, AppData, aparece oculta por defecto. Vamos a organizar opciones de carpeta y búsqueda, ver, y por defecto aparece esta opción, no mostrar archivos, carpetas ni unidades ocultos. Como vemos, si entramos ahora de nuevo en la carpeta de usuarios, RQtanda, y ahora la carpeta AppData ha desaparecido. Así que de nuevo, organizar, opciones de carpeta, ver, mostrar archivos ocultos. Entramos en AppData, entramos en Roaming, vamos a Microsoft, vamos a FSx, y aquí tenemos el archivo de configuración. Este archivo de configuración yo ya lo tengo modificado, así que vamos a trabajar con otro que tengo aquí comprimido, que es el original. Este archivo es el que instala Fly Simulator por defecto, así que, digamos, vamos a trabajar con un archivo puro. Cuando intentamos abrir el archivo, a ver, voy a descomprimirlo en el escritorio, y lo abro desde aquí. Cuando intentamos abrir un archivo CFG, probablemente Windows no diga que no sabe con qué programa abrirlo, podemos abrirlo con el blog de notas. Yo utilizo una aplicación especial llamada Notepad 2, que, como veréis, cuando lo abro, me marca algunas secciones en color que me facilita un poco el localizar cada uno de los apartados. Cada apartado va entre corchetes, y vosotros no veréis esta línea naranja, solo que hayáis instalado, como digo, la herramienta Notepad 2. La buscáis en Google, seguro que la encontráis. Y dentro de cada una de estas secciones podemos configurar algunos apartados. Bien, el primer apartado que tenemos que agregar es en la opción Graphics. Si bajamos abajo, buscamos la opción Graphics, podemos hacerlo a mano o podemos utilizar la herramienta de búsqueda. Aquí hay una opción que, según se cuenta, se les olvidó a los programadores en el último Service Pack 2, pero que en otras versiones sí que estaba. Bueno, en cualquier caso hay que agregarlo. Esta opción nos va a permitir hacer un mayor uso de la memoria de la tarjeta gráfica. Por lo tanto, esta opción es imprescindible y obligatoria. La segunda opción que vamos a trabajar es una opción de configuración que se puede considerar el santo grial de Flight Simulator. Y se trata de la sección Buffer Pools. Buffer Pools es una sección que no aparece por defecto. La podemos agregar donde queramos. Vamos a agregarle la parte superior, por ejemplo. Y se trata de lo siguiente. Flight Simulator tiene una especie de sincronización con la tarjeta gráfica. Y Flight Simulator le envía datos a un ritmo determinado. Hace paquetes. Entonces, cuando tenemos objetos pequeños, como pueden ser árboles, coches o pequeños arbustos, no sé, objetos pequeños, lo que hace es agruparlos en lo que se llama un buffer, en un paquete de 8 megabytes. Y cuando se rellena ese paquete, entonces se lo envía a la tarjeta gráfica. Pero eso provoca una ralentización, porque hasta que no se ha creado ese paquete, hasta que no se han reunido suficientes datos, Flight Simulator no manda la información a la tarjeta gráfica, lo cual ralentiza todo. La opción ideal es utilizar una opción de configuración que es Buffer Pools igual a 0. Entonces le estamos diciendo a Flight Simulator que no utilice los buffers, es decir, que no haga paquetes. Entonces, que tan pronto como tenga un dato procesado, se lo envíe a la tarjeta gráfica. El aumento del rendimiento con esta opción es simplemente espectacular. Por lo tanto, les recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Ahora bien, hay un requisito. El requisito es que tengamos una tarjeta gráfica con más de 1 GB de RAM. En realidad son 750, pero como margen de seguridad, que tenga una tarjeta como mínimo de 1 GB de memoria RAM y que sea lo suficientemente rápida como para poder procesar todo lo que le manda Flight Simulator. Normalmente una tarjeta, normalmente las NVIDIA de la serie 600 o superior deberían ser suficientes. Si nuestra tarjeta gráfica no cuenta con esa cantidad de memoria o no es lo suficientemente rápida, entonces tendremos que utilizar otras opciones de configuración que son las siguientes. En primer lugar, tendremos que indicarle que sí que utilice los Buffer Pools, por lo tanto vamos a marcarlo como 1. Después vamos a definir el tamaño de ese buffer. El buffer nos va a interesar aumentarlo, sin embargo, esto equivaldría a 10 MB. Como digo, el tamaño por defecto serían 8. La siguiente opción, Reject Threshold, lo que va a hacer es lo siguiente. Objetos que sean mayores que este tamaño los envía directamente, no pasan por el buffer. Solamente va a agrupar los objetos pequeños que son los que pueden llegar a saturar la tarjeta cuando se le envían muchos de forma seguida. Cuando tenemos muchos objetos pequeños, entonces nos conviene agruparlos y mandarlos en paquetes. Son paquetes de 512 Ks o podemos utilizar valores menores, como por ejemplo 256 Ks o el valor que se recomienda como inferior, que serían 128 Ks. Prácticamente no existen objetos menores de 128 Ks en Flight Simulator, por lo tanto, bajar de este valor sería prácticamente lo mismo que indicar un Buffer Pools 0. Por lo tanto, como digo, no recomiendo bajar de este valor. Bien, más opciones de configuración. Lo que la inmensa mayoría de monitores actuales utiliza una actualización de 60 imágenes por segundo. Eso es lo que se llama también como frame rate o cuadros por segundo. Nos interesa una opción, a ver si la encuentro por aquí ahora, a ver, la voy a buscar porque de cabeza, a ver cómo era. Aquí, aquí la tenemos en la opción Display. Tenemos una opción que es el Upper Frame Rate Limit. Esa opción se puede cambiar dentro de Flight Simulator, no hace falta entrar aquí al archivo de configuración. Y este archivo vemos que yo tengo 30. Hay una opción que es Unlimited, que sería Sin Límite. Eso quiere decir lo siguiente. Es decir, el procesador tiene que hacer dos tareas principales en Flight Simulator. La primera sería animar, dar vida al simulador, gestionar la física del avión, hacer los cálculos de las pantallas de las distintas agujas o paneles del avión. Como digo, toda la física, hacer los cálculos del humo, el sonido, animar los vehículos en tierra, animar los aviones de tráfico, etc. Y por otro lado, otra tarea se trata de dibujar, de aplicar las texturas, de dibujar las montañas, de ponerle los colores o texturas que tenga cada uno. Flight Simulator tiene, como digo, que repartir el procesador entre esas dos tareas. Si ponemos Sin Límite, lo que va a intentar Flight Simulator es hacer una actualización de imágenes tan rápida como permite el procesador, lo cual lo va a llevar al límite y puede suceder que hayan otros problemas derivados de una falta de actualización de texturas o un comportamiento un poco errático de la inteligencia artificial. Como digo, la mayoría de monitores funciona a 60, con lo cual la actualización ideal sería 60 imágenes por segundo que corresponde con la actualización de los monitores actuales. Sin embargo, es prácticamente imposible hacer funcionar Flight Simulator con los procesadores actuales a 60 cuadros por segundo. Por lo tanto, el límite recomendado son 30, que además se parece muchísimo al cine y a la televisión actuales. No exactamente, pero como digo, se le parece mucho. Otra opción que le iba a comentar más adelante, pero ya la tenemos aquí, es si utilizas paneles 2D, si utilizas cabina virtual, realmente da lo mismo. Puesto que todos los monitores actualmente son panorámicos, conviene cambiar el aspecto amplio, vista ancha a true en lugar de false. Como digo, pero eso solamente tiene efecto en paneles 2D, en la cabina virtual, da igual lo que pongas. Bien, relacionado con esta tasa de actualización, hay una opción que se recomienda mucho en algunos foros, en muchas guías de configuración, que se trata de añadir en la sección gráfica, en Graphics, la teníamos, y si no lo busco, que sería añadir esta configuración. Bien, ya sabéis que Fly Simulator se puede ejecutar de dos formas, una es en forma de ventana y otra pantalla completa. Hay un fallo conocido de Fly Simulator a pantalla completa, en el que hay pérdida de memoria, hay fuga de memoria. Fly Simulator va utilizando cada vez más memoria, sin que realmente sea necesario, y finalmente acabará problemas. Por lo tanto, no se recomienda utilizar Fly Simulator a pantalla completa. Esta opción, Force Window Vertical Synchronization, lo que hace es fuerza a Fly Simulator a utilizar la sincronización del monitor. Pero esto tiene un problema, y es que, como digo, si nuestro monitor es 60, hemos dicho antes en la opción anterior que el máximo sea de 30. Pero si Fly Simulator no puede utilizar, no puede alcanzar 30 cuadros por segundo, se queda, por ejemplo, en 28, no va a usar 28, va a bajar a 15, va a la mitad. Incluso haciendo otros ajustes que veremos a continuación, yo siempre he notado que me bajaba en múltiplos, en 20 o en 15, pero nunca me mantenía los 28, 27, etc. Con lo cual, esta opción yo recomiendo no utilizarla, sobre todo por los ajustes que vamos a ver a continuación. Bien, normalmente cuando pinchamos en el panel de control de nuestra tarjeta gráfica, aquí podemos hacer, en el panel de control de NVIDIA, podemos hacer un montón de ajustes. En este caso yo estoy utilizando la versión 327.23, no recomiendo usar una inferior, siempre una superior. Hay una herramienta que se llama NVIDIA Inspector, que nos va a permitir hacer una serie de ajustes en los controladores de la tarjeta gráfica. Como digo, unos ajustes que van a mejorar espectacularmente el rendimiento con tarjeta gráfica NVIDIA, por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la herramienta, está abajo del todo, justo antes de los comentarios. Aquí, Downloads, NVIDIA Inspector Tool, en este momento la versión es la 1.95. Bien, cuando descomprimimos esta carpeta, este archivo, podemos descomprimirlo donde queramos. Tenemos tres archivos, uno con los cambios, otro con la traducción que no hay que tocar, y ejecutamos el NVIDIA Inspector. Nos vamos aquí al recuadro de configuración y se abre una ventana nueva. Bien, estos son los ajustes por defecto de nuestra tarjeta gráfica, pero podemos hacer ajustes específicos en función de qué programa o juego vayamos a ejecutar. Tenemos una lista muy larga, pero simplemente si escribimos MS, abreventura de Microsoft, ya aparece aquí directamente Flight Simulator, bueno, el 2004, la versión 10, que es la que voy a hablar en este momento. En principio aquí aparecen unos ajustes, pero yo ya los tengo configurados, así que no veréis lo mismo que vosotros tendréis. Lo que sí os puedo indicar es que NVIDIA Inspector marca en negrita las opciones que se han cambiado con respecto a la configuración por defecto y deja en gris aquellos ajustes que no se han cambiado. Es muy sencillo, si os fijáis en las opciones de configuración que hay en negrita, veréis cuáles son los ajustes que estoy utilizando y que a mí me funcionan, me dan mejor resultado. Solamente recomiendo que lo utilicéis exactamente igual que están aquí. Simplemente comentar que aquí tenéis esta opción de la sincronización vertical que indica la mitad del ratio de refresco, es decir, 60 es la cantidad del monitor, pues que utilice para Flight Simulator utilice la mitad, que son 30. Y usando este ajuste que no estaba presente en versiones anteriores de los controladores, aquí arriba tenéis la versión, la 32723, con versiones anteriores no, como digo, no lograba, tenía que bajar en múltiplos, pero ahora sin embargo si en algún escenario no mantiene 30, pues me va a mantener 28, 27, 29,5, lo cual prácticamente siguen siendo 30 y no se nota ningún tipo de diferencia. Así que como digo, cuando terminéis, pincháis en Apply Changes, en Aplicar Cambios, y estos cambios se almacenan en el sistema operativo, es decir, no hay nada en esta carpeta que guarde la configuración. La configuración, como digo, se guarda en los ajustes gráficos. Bien, si utilizáis estos ajustes del NVIDIA Inspector, y si usas una tarjeta NVIDIA, de luego te lo recomiendo, conviene también añadir estas dos opciones que están relacionadas con los ajustes de NVIDIA Inspector, y que son los siguientes. Multiple samples per picture, las distintas muestras múltiples per pixel, dejadlas en 8, y la calidad del muestreo en 4. Realmente no termino muy bien de entender los valores de esos ajustes, pero sé que me funcionan estupendamente. Es importante comentar que el 99% de todo lo que estoy explicando lo he obtenido de la guía de configuración de software y hardware, publicada por AVSIM, y que bueno, tenéis en el enlace, aquí arriba en el enlace tenéis donde se puede descargar, es completamente gratuito, eso sí está en inglés, es la única pega. De modo que todos estos valores que yo introduzco no soy tan bueno experimentando, simplemente me baso en el trabajo de otras muchas personas. Bien, más opciones de interés, como sabéis, en la actualidad prácticamente todos los ordenadores tienen varios núcleos, sin embargo cuando Flight Simulator se desarrolló, perdón, los procesadores tenían un solo núcleo, y había una auténtica guerra de velocidades entre AMD e Intel, y los desarrolladores de Flight Simulator pensaron que en el futuro habría procesadores de 5, 6, 8, 10 gigahercios. Por lo tanto tiene un desarrollo muy pobre para multinúcleo. Hay una opción que no viene por defecto en el archivo de configuración, que es el Job Scheduler. Job Scheduler le va a decir a Flight Simulator que deje el núcleo, el primer núcleo, que se denumera 0, que lo deje libre para las tareas que hace el ordenador, como puede ser tareas del sistema operativo, si consultamos el correo, navegamos por internet, si abrimos un PDF para ver una carta de navegación, si usamos algún motor meteorológico externo, programas de registros, todos esos procesos que hace el ordenador, aparte de volar Flight Simulator, le vamos a decir, como digo, le vamos a decir a Flight Simulator que ese núcleo lo deje libre y que utilice para él los otros tres. Eso se hace definiendo una máscara de afinidad. Esto no es propio de Flight Simulator, se usa también en otras aplicaciones. El número que tenemos que utilizar va en función del número de procesadores que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un procesador de doble núcleo, vamos a utilizar el número 2. Si tenemos el doble núcleo, pero además tenemos habilitada el hiperthreading, marcamos el 4. El hiperthreading, para quien no lo sepa, es una forma que tiene el procesador de simular que hay más núcleos, de modo que un doble núcleo con hiperthreading aparece en el sistema operativo como si fueran cuatro núcleos. Ahora bien, no son cuatro núcleos reales. Por lo tanto, yo recomiendo desactivar el hiperthreading en las opciones de la BIOS de configuración de la placa base. El hiperthreading funciona estupendamente en algunas tareas como la compresión de vídeo. Sin embargo, para Flight Simulator recomiendo desactivarlo. En un procesador de cuatro núcleos, utilizaríamos la opción 1.4. Y si queréis ver otras opciones o más información, pues aquí tenéis una página web donde aparece un configurador. Le indicáis el tipo de procesador, por ejemplo, ocho núcleos. Le pinchéis en la calculadora y aquí os indica cuál sería la máscara definida que tendríais que utilizar. Bien, otra opción de configuración, que aparece por... Esta sí que aparece por defecto, es el Texture Banded Multiplier, el multiplicador del ancho de texturas. Esto es, digamos, la cantidad de información acerca de texturas que Flight Simulator le puede enviar a la tarjeta gráfica. El valor por defecto es 40. Ahora bien, ¿de qué depende que podamos subir este valor? Pues depende de la cantidad de gráficos que le estemos enviando. Por ejemplo, no es lo mismo volar a una resolución de 1280 x 728 que volar a Full HD a 1920 x 1080 o 1200. En ese caso, la cantidad de píxeles en la imagen es mucho mayor y por lo tanto aumentar este multiplicador puede llegar a saturar la tarjeta gráfica. También está muy en relación con el ancho, el máximo de texturas que nos permite. Hay otra opción que se llama Text Max Load, en la cantidad, el máximo de resolución de las texturas. Por defecto aparece en 1024. Pero si queremos utilizar texturas en HD, pues en ese caso tendremos que utilizar 2048. 2048 si queremos utilizar hasta 2 MB de resolución de texturas o el máximo para algunos add-ons, para algunos escenarios y algunos aviones, tenemos un máximo de 4096. Ahora bien, si vamos a utilizar texturas de 4096, no podremos o no deberíamos aumentar mucho. Perdón, vamos a buscar otra vez el valor que aparecía en Display, en la parte de arriba en Display. El multiplicador. El máximo recomendado de multiplicador es 120, pero si utilizáis texturas, como digo, de hasta 4096, pues 120 puede ser demasiado. Un buen valor puede ser 80, por ejemplo, o 40. Tenéis que ir probando, pero tener en cuenta que, como digo, este valor no es único, está relacionado con otros valores. Otro valor que también depende mucho de cómo tengamos configurado es el valor Fiber Frame Time Fraction, que este no está por defecto y se añade en la opción Main. Aquí abajo lo tenemos. Perdón. Antes he comentado que el procesador tiene que hacer dos tareas diferentes. Por un lado, hemos dicho que tiene que dar vida, tiene que hacer las simulaciones, los cálculos, animar objetos, mostrar los distintos relojes y paneles, pero al mismo tiempo también tiene que dibujar nubes, suelo, texturas, hacer la silueta de las montañas, etcétera. Este valor lo que le indica a Flight Simulator es qué fracción de tiempo se va a dedicar a dibujar imágenes, es decir, a mostrar cuadros por segundo y qué porcentaje del procesador se va a dedicar a generar los gráficos. Se puede, por defecto, el valor es 0,33, es decir, un tercio del tiempo. Flight Simulator lo va a dedicar a dibujar fotogramas por segundo y dos tercios a dibujar fotogramas y un tercio a dibujar las texturas. Si el valor de las texturas es bajo, por ejemplo, 1024, podemos bajar este valor incluso hasta 1 y con eso lograremos más imágenes por segundo, lograremos un simulador más fluido, más rápido. Sin embargo, si ponemos texturas de 4096, usamos un multiplicador de 120, este valor está claro que se va a quedar muy bajo. A Flight Simulator no le va a dar tiempo a dibujar en el escenario y entonces vamos a dibujar las texturas. Vamos a ver texturas borrosas, vamos a ver cómo se quedan algunos objetos en negro porque no tiene tiempo suficiente para dibujar. Podemos experimentar como digo desde 0.33 que es el valor por defecto, podemos probar con 0.20, podemos probar 0.15, 0.12, es decir, podemos probar distintos valores hasta encontrar que no funcione bien. Yo suelo funcionar con valores de 0.15, 0.18, pero bueno, eso es como digo ya cada uno va en sus propias perdón, en su propio gusto. Y por último tenemos en la sección Terrain, tenemos el Level of Detail Radius, no me acordaba que era LOD, el radio del nivel de detalle, es decir, hasta qué distancia del punto en el que nos encontramos se van a cargar los detalles con alta resolución. el valor por defecto es 4.5, si queremos que hasta el horizonte se vea todo perfecto podemos aumentar hasta un valor de 6.5 máximo, pero a partir de este valor es muy probable que encontremos errores OOM o Out of Memory, ahora después explicaré exactamente acerca de los errores OOM. Un valor 6.0 ya es un valor bastante alto, en fin, tenéis que ir probando, podéis probar desde 4.5 como digo que es desde 4.5 que es el original podéis ir probando donde se ha ido aquí, podéis ir probando varios valores hasta encontrar el que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Bien, con esto hemos terminado ya acerca del archivo de configuración así que voy a hacer un archivo nuevo para explicar algunas cosas.